Prueba de fuego Prueba de fuego Subo y reto no he ganado Y en la cárcel me han matado Con testigo preparado Prueba de fuego Mi derecho me han violado Cuando mi único pecado Es sentir quien me ha humillado Prueba de fuego Este hombre es cuando fallas La verdad es que buscas imágenes No manches a otro compatriotas que te dañas Prueba de fuego Me mostraste indiferente Sabiendo que era inocente Por esa acción indecente No te va a seguir No te va a seguir mi gente Prueba de fuego Hay que prueba De fuego Riqui miquito Por la acción indecente No te va a seguir mi gente Música Prueba de fuego Fuerza posesión De fuego Trunco mi libertad Prueba de fuego Tendro mi corazón De fuego Prueba de fuego Prueba de fuego Digo que no y siempre lo niego De fuego Atropello sin razón Prueba de fuego Hay que pruebar De fuego Así cualquiera sufre de corazón Música Yo se los dije Música Prueba de fuego Las cosas que suelen pasar De fuego Yo me tengo que quejar Prueba de fuego Ya no puedo ni cantar De fuego Ya, ya, ya no sé qué pasar Prueba de fuego De fuego De fuego De fuego De fuego De fuego Prueba de fuego Yo digo que no y siempre me viejo Música 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 Música